Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por aquí recuperándome poquito a poquito después de un par de visitas al hospital, una por urgencias pues bueno, el tratamiento que me han mandado ya me voy me voy recuperando disculpad si no pongo webcam, pero debido a la infección y a la inflamación, ahora mismo tengo la cara como si fuera una calabaza, así que si pongo mi cara os vais a asustar, la tengo todavía inflamada, pero bueno no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de Arch, de Arlinux, es una distro que bueno que a mí realmente ha hecho que me quede aquí que me quede fijo, hacía mucho tiempo lo digo de verdad, en mi caso particular, ojo no quiero influir con esto a gente que me ha dicho en comentarios, oye por culpa tuya he puesto Ar el otro día, he quitado manjar o no no, por favor, por Dios, yo no quiero que hagáis eso, cada cual que use la distro que le convenga, que le sirva que se le adapte a su equipo su hardware, su necesidad, etcétera yo voy contando mis experiencias, mis batallitas de viejo linucero pero en ningún momento quiero influir en nadie sé que evidentemente arrastro una serie de seguidores y que a lo mejor, pero bueno, pero tampoco cada uno que tengamos ojo, no quiero ser influencer en este sentido simplemente tú la que te gusta, si te gusta Ar, me parece estupendo a mí, en mi personalmente, mi forma de trabajar con la distro, mi forma de trabajar con el equipo, con el informático, con el PC, con lo que hago pues realmente Ar, la que ahora mismo me está me ha enganchado, ¿no? y para lo que yo hago, para el trabajo que yo hago ya sabéis lo que yo hago, es esto y poco más y no necesito más yo he probado casi todas pero ahora mismo esto es lo que lo que tengo y realmente me estoy muy contento con Ar, tú debes tener la tuya, ¿no? con la que te identifiques y ya estás contento dicho esto, dicho esto lo digo porque me han dejado comentarios sobre eso bueno, ya sabéis que cuando instaláis una distroca de Plasma, en este caso bueno, yo tengo Arch va sobre Arch no suele poner aquí el icono de KD Plasma muy bonito, no tengo nada en contra o si cambias un Tm de Plasma por otro, a lo mejor te pone otro tipo de icono personalizado el Tm o personalizado de la distro etcétera, etcétera, etcétera entonces yo te voy a a ver, a comentar voy a bajar un poquito que el volumen para ya que moleste venga, estoy perdiendo práctica ahí al 12% creo que era bueno, si tú quieres personalizar tu icono del lanzador de aplicaciones o kickoff, se llamaba antiguamente no sé si sigue llamando así pues podemos hacerlo de varias maneras en este caso que estamos en AR simplemente clic clic derecho sobre el icono configurar lanzador de aplicaciones veis aquí arriba picamos sobre el icono y nos sale escoger o restablecer el icono para determinado pues damos a escoger porque queremos cambiarlo esto es una cosa básica lo sabe todo el mundo pero de vez en cuando creo yo que también conviene algo básico y aquí dentro del buscador de todos los iconos que nos salen que estarán en nuestro directorio de iconos en el directorio de raíz pues ponemos ARCH y tenemos pues tenemos este tenemos este que es el mismo me parece, sí y tenemos alguno más este de Black Arch y este de Archman pero bueno en este caso nos interesa el logo de AR por ejemplo este Star Here Arlino una vez que lo hemos seleccionado aplicar y aceptar ya tenemos nuestro icono de AR ok en el lanzador de aplicaciones pero este es un icono genérico que bonito está el icono de AR que bonito que tremendo muy bonito me gusta, sí pero es un icono genérico podemos afinar un poquito más sí podemos afinar un poquito más y poner otro icono de AR que no sea genérico pues para eso es muy simple nos vamos aquí abrimos nuestro navegador de preferencia siempre debe ser Firefox por supuesto no existe otro nos vamos a la página web de AR Linux y dentro de la página web de AR Linux aquí a la derecha vamos bajando hacia abajo porque bajar hacia arriba ya sabéis que es una cosa aquí donde pone más recursos ok yo lo traduzco porque yo sé que no sabe inglés como yo le picamos en logos y AR Word ok logos y AR Word y tenemos los logos oficiales de AR Linux y ahora pues vamos viendo los logos grandes pues para páginas para blog etcétera 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 antiguos logos de la historia de AR y aquí vemos una cosita que nos pone logos and AR Word hechos por la comunidad ok y a donde pone aquí alternativamente podemos descargar estos los 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 fuentes los archivos fuentes le picamos aquí y vemos la lista de que nos sale aquí en el server esto aquí guardados de los de todos los iconos nos vamos al más moderno en este caso sería 1-2-1-3-1-4-1-5-1-6 sería el paquete más moderno así que es de febrero de junio perdón de junio de 2010 y 2009 ay que no veo tengo que ir por las gafas también cuando termine con esto pues picamos el 1.6 y no lo bajamos así que ya simplemente podemos minimizar nos vamos a nuestro directorio de descargas ok y vamos a ver aquí si no tengo nada raro que no se pueda ver no tengo aquí el bajado tengo me bajé el live la ISO de seduction para hacerlo en review cuando esté mejor pero bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es partir Dolphin que es una cosa que me encanta en 2 ok partimos Dolphin y vamos a descomprimir el paquete hardware de Arlino del hardware hecho por la comodidad simplemente extraemos extraemos yo siempre elijo esta extraer archivo comprimido aquí autodetectar subcarpeta siempre elijo esta para que me guarde dentro de de la subcarpeta entramos y aquí vemos ya pues cd label es decir para los cds ok vemos iconos o iconos y aquí está lo que nos interesa los iconos personalizados por la comunidad también tenemos los logos como he visto antes todo esto está en formato svg que ya sabéis que es que es redimensionable se dice así y que cambia de tamaño y no pierde su estructura para la página web también tenemos y tenemos vm es decir de escritorio de genoma del ratón de xfc kde también por si lo queremos elegir con la k etc etc en mi caso yo me gustan más estos entonces que vamos a hacer vamos a dentro de nuestra home por tenerlo localizado mejor entramos a nuestra home vamos a crear una carpeta para tenerlo localizado crear nueva carpeta yo le voy a poner arch arch por ejemplo le pongo arch y le pongo aquí arch 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 y ya está dentro de mi home he creado una carpeta que se llama arch arch dentro está vacía y aquí copio los iconos la carpeta con los iconos que hemos dicho antes ok y aquí tenemos ya pues el típico de arch más bonito en 16 en 32 64 128 de 156 de tamaño me gusta este más porque tiene veis aquí tiene esto más abierto esta especie de de puñalaje esa especie de cosas ahí para adentro lo tiene como más abierto va que aquí cambia cambia un poquito más de 13 más de 13 más de 13 y aquí tenemos otra tonalidad de color tipo tango etc yo voy a elegir este que más me gusta podéis elegir el que queráis bueno ya sabéis que lo tenemos localizado en nuestra carpeta personal directorio artwork y directorio iconos entonces que tenemos que hacer pues simplemente clic derecho en el lanzador de aplicaciones configurar el lanzador de aplicaciones iconos aquí en el icono perdón donde antes habíamos cambiado le picamos escoger y ahora pues leña que me ha ido aquí muy grande escoger me encanta a mí no me está fallando hay mucha gente que está está volviendo atrás sobre sus pasos sobre sus instalaciones a mí no me encanta a mí no me está fallando entonces yo aquí abajo le doy a examinar aquí abajo a la izquierda y voy a buscarlo donde lo tengo aquí en mi carpeta personal como veis directorio personal arch artwork icons y hemos dicho que en mi caso voy a escoger el 16 porque tiene esa hendidura esa puñalas un poco más un poco más un poco más abierta como es como es formato svg pues cambia el tamaño sin ningún tipo de que sea fe ni que se vaya a poner borroso abrir ya lo vais aquí y ahora aplico y acepto ok aquí lo tenemos precioso que pega que combina con el tema que yo tengo puesto dark materia no sé qué oscuro este ok y ahora aquí combina perfectamente siempre que tengamos el icono en nuestra carpeta personal dentro de donde lo hemos metido estará ahí si un día borramos nuestra joven nos llevamos a carpeta no estará si lo queréis meter a la historia de raíz lo copiáis dentro de la historia de raíz a su sitio o si queréis y tenéis una partición aparte para guardar cositas y lo queréis guardar ahí ya cada uno lo guarda donde quiere lo hago simplemente lo localiza como hemos visto y ya está pues nada gente espero que esta cosa sencilla de primero de iconos o iconos de primero de arch os haya servido y por aquí seguimos mejorando poco a poco y a ver si si nos vamos recuperando desde aquí le doy un saludo un abrazo muy fuerte a todas las doctoras que me han tratado aquí en mi ciudad todas han sido doctoras y muy contento con la sanidad pública hay que apostar por la sanidad pública siempre 100% mil por mil que sí que he tardado muchas horas porque hay mucha gente muchas urgencias pero es una cosa normal si vas por urgencias siempre va a haber gente pero la sanidad pública es lo mejor yo creo que tenemos en este país y hay que conservarlo a toda costa desde aquí un abrazo muy grande al hospital Reina Sofía de Córdoba por todo lo que han hecho por mí y gracias a ellos a ellas estoy ahora aquí pudiendo grabar pudiendo grabar este vídeo venga nos vemos hasta un próximo vídeo